El primer ferrocarril español se inauguró el 19 de noviembre de 1837 entre La Habana y Bejucal en Cuba, entonces provincia española de Ultramar. Esta línea ferroviaria fue la primera que se construyó en Iberoamérica. La segunda de América y la cuarta del mundo. Desde la llegada de Colón en 1492, la isla de Cuba es punto de referencia en la conquista del continente americano para la corona española. Diego Velázquez funda, a partir de 1511, varias ciudades, la mayor parte de ellas a lo largo de la costa. Una vez asentadas, son las conocidas como Siete Villas, las ciudades más características de la isla. Desaparecidos los indios aborígenes, por efecto del duro trabajo impuesto por los españoles y por las nuevas enfermedades que llegan desde Europa, se traen esclavos africanos para el trabajo en minas y plantaciones. Debido a su posición estratégica, la isla es atacada frecuentemente por las potencias rivales del Caribe, ingleses, franceses y holandeses. La ciudad de La Habana, conquistada por los ingleses en el año 1762, es recuperada por la corona española mediante un acuerdo. A partir de este momento, se valora y reconoce su importancia, iniciándose un periodo de auge económico. La población de la ciudad, en sólo 50 años, crece de 150.000 a 600.000 habitantes. A principios del siglo XIX, el desarrollo económico lleva consigo un momento de esplendor intelectual y cultural. Las crisis de la corona española favorecen las ideas independentistas en las colonias americanas. Con la entrada del ejército de Napoleón en la península, se acelera este proceso en toda América Hispana. En la segunda década del siglo XIX, la mayor parte del continente americano ha conseguido su independencia. En Puerto Rico y Cuba, los únicos territorios que permanecen bajo el poder de la corona española, se incrementa el comercio y se eliminan las restricciones mediante un trato económico especial. A la vez que crece la represión sobre la población, se favorece que la muy fiel isla de Cuba obtenga una prosperidad que haga olvidar las ansias de libertad, tanto de esclavos negros como de los hacendados de origen español. La insurrección de esclavos iniciada en Haití a finales del siglo XVIII produce una crisis económica que hace subir el precio del azúcar. La isla de Cuba se convierte en poco tiempo en el primer productor mundial de azúcar y melaza. Como síndico del Ayuntamiento de La Habana, Francisco de Arango y Parreño trata de mejorar las condiciones de transporte de las mercancías, desde los ingenios azucareros hasta los puertos de embarque, principalmente el de Matanzas y el de La Habana. Los caminos sin pavimentar eran auténticos lodazales en las largas épocas de lluvia. Las reparaciones se hacen mediante arena y piedras que se encontraban en las cercanías. El aumento en la producción agudiza el problema del transporte de mercancías por los deteriorados caminos. Escasean las bestias de carga y se encarece el coste del producto antes de ser embarcado. En La Habana, la Real Sociedad Patriótica publica dos estudios para la mejora de los caminos. Incluso se estudia la posibilidad de construir un canal que une a La Habana con la costa sur, que había estado en la mente de los gobernantes desde antes de la invasión inglesa. El impuesto de averías, que sirve para reparar los caminos existentes, es insuficiente, ya que las malas técnicas empleadas hacen que cada año vuelvan a deteriorarse. La memoria que escribe José Antonio Sacco en 1830 y la de Rafael Quesada Yerango en 1832 coinciden en que la mala calidad de la piedra caliza empleada y los defectos del trazado y construcción de las calzadas no son las adecuadas para el lluvioso clima cubano. La aplicación del Tratado de Supresión del Mercado de Esclavos encarece la mano de obra en los ingenios. El precio del azúcar sufre una bajada por el aumento de producción de remolacha en Europa. La necesidad de competir en el mercado mundial hace necesario abaratar el coste del producto. Cuando está en proyecto una nueva calzada para unir el rico Valle de Guinness con el puerto de La Habana llegan noticias de la consolidación del transporte ferroviario. En Estados Unidos se construye una red de 1.500 kilómetros en sólo seis años. En Gran Bretaña se llega a más de 600. El gobernador de Cuba, Francisco Dionisio Vives, recibe una carta del sevillano Marcelino Calero, residente en Inglaterra. En ella le informa de la eficacia de este revolucionario medio de transporte, que se toma en cuenta como solución al deficiente estado de los deteriorados caminos. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, junto al Real Consulado y el Ayuntamiento de La Habana, crean el 8 de agosto de 1830 una comisión constituida por los más ilustres e influyentes hacendados. Se redacta un informe técnico sobre la creación de un modo de transporte más eficaz, mediante el uso de vías de hierro y la fuerza motriz de máquinas de vapor como en Inglaterra y Estados Unidos. En 1832 se crea la Junta de Fomento, bajo la dirección de Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva, para continuar el proyecto del ferrocarril, mientras, año tras año, se sigue reparando los maltrechos caminos. Para costear los gastos de la construcción, se piensa crear una empresa por acciones, con notable participación económica de los hacendados de la isla. Por Real Celva, de 12 de octubre de 1834, la reina otorga permiso para que el banquero inglés Alexander Robertson firme el préstamo para la construcción del ferrocarril, quedando el control de las obras y las operaciones ferroviarias en todo momento en manos de la Junta de Fomento. En mayo de 1835 comienzan los trabajos de nivelación del terreno para la instalación del camino de hierro. Debido a las pendientes máximas que puede tener el ferrocarril, el trayecto necesita evitar las lomas de Camoá para llegar a Guinness. La ruta por Rincón y Bejucal, aunque aumenta el recorrido total, permitirá absorber las cargas de San Antonio de los Baños y Batabanó, además de facilitar una futura ampliación de la red hacia el sur y el oeste. Mientras el ingeniero Alfred Kruger realiza los estudios sobre el trazado de las vías, el recién llegado a la isla, capitán general Miguel Tacón, solicita que se rectifique el trazado en las cercanías a La Habana y posteriormente obliga a detener las obras. En carta confidencial al gobierno español, el general solicita ocupar la presidencia de la Real Junta de Fomento, alegando razones estratégicas, así como evitar que técnicos extranjeros levanten planos en las cercanías de la ciudad. Lo que realmente desea es alejar a las familias de los hacendados de los puestos de decisión y gobierno, ya que los considera enemigos potenciales de la corona. Esta animadversión es consecuencia de las derrotas militares que sufrió en varios frentes sudamericanos. Después de varios intentos conciliadores y ante la imposibilidad de acuerdo, se decide finalizar la obra instalando la terminal en los terrenos de Garcini, que impuso Tacón, alejado de los almacenes de la ciudad y del puerto de embarque. Entre las dificultades que se encontraron en el tendido de la línea, podemos destacar la construcción del puente sobre el río Almendares, para el que fue necesario importar de Estados Unidos 200 pilares de cantería, y la de un túnel de 325 pies de longitud, ambos cercanos a la ciudad de La Habana y desaparecidos en la actualidad. Se contratan jornaleros de las localidades cercanas, esclavos alquilados y negros emancipados. Además de prisioneros de las guerras carlistas españolas, hubo que recurrir a contratar trabajadores de Canarias y otros procedentes de Estados Unidos, conocidos como irlandeses. Como promedio en la construcción, había más de mil trabajadores. Las deserciones de Canarios hacia dos trabajos mejores y la falta de aclimatación de los irlandeses, hizo necesario incrementar el número de esclavos. La dureza del trabajo y dos epidemias de cólera que azotan la isla en 1836 causaron numerosas bajas, siendo necesaria la construcción de cementerios aledaños a las obras. En abril de 1837 llegan al puerto cuatro locomotoras inglesas, además de vagones y herramientas específicas. El gasto se dispara por las dificultades impuestas por tacón, por la subida del precio del hierro y por la necesidad de tener que utilizar traviesas de cantería. Se amplía el crédito para concluir los trabajos a tiempo de ser inaugurado el Día del Santo de la Reina Isabel, el 19 de noviembre de 1837. A las ocho de la mañana, bajo lluvia torrencial, sale desde el paradero de Garcini, en La Habana, el primer viaje de ferrocarril, conduciendo a 70 pasajeros. A los dos meses de su puesta en funcionamiento, se habían transportado más de 6.000 pasajeros. El 20 de julio comienza a prestarse servicios de carga, mientras se continúe el trabajo de ampliación hasta Guinness, la próspera villa del Mayaveque, pasando por Buenaventura, Quibicán, San Felipe, Guara y Malena, trazado más sencillo de construir que el tramo ya inaugurado. El éxito económico se intuye desde el principio y muy pronto empiezan a recibirse solicitudes para construir otras líneas ferroviarias, sobre todo con destino a puertos como Cárdenas y Matanza. Desde la finalización de la línea hasta Guinness, circulaban diariamente dos trenes, uno de pasajeros y otro destinado a mercancías. Durante los primeros meses de funcionamiento del ferrocarril, las locomotoras inglesas dieron muchísimos problemas y provocaron accidentes, tanto por su inadecuada fabricación como por su mal manejo. Kruger, en calidad de director, se traslada a Estados Unidos, donde compra tres locomotoras y contrata dos maquinistas. Al observar la mejora en el servicio, se decide sustituir todas las locomotoras por otras norteamericanas. Las quejas que la Junta de Fomento realizó a los fabricantes ingleses fue el primer paso para la sustitución paulatina de la tecnología británica por la norteamericana y la contratación de operarios más eficaces para las máquinas. Así, fueron devueltas las primeras ocho locomotoras que se sustituyeron por otras que llegaron de los Estados Unidos. Tras la salida del general Tacón de Cuba, Villanueva prepara el nuevo emplazamiento de la terminal. Espera a inaugurar el tramo que llega hasta Guinness y en el año 1840 los trenes comienzan a salir desde la terminal que estaba ubicada cerca del actual Capitolio, sede de la Academia de Ciencias y que se denomina Terminal Villanueva. Junto a Bélgica, Cuba es uno de los primeros países donde el servicio ferroviario es el resultado de una gestión directa del Estado. Pero como ya estaba previsto y animada por el criterio económico liberal del momento, se inician las gestiones para la privatización del ferrocarril. La compañía compradora debería hacerse cargo de los préstamos pendientes, así como hacer los ramales correspondientes hasta Batalano y San Antonio de los Baños y la zona suroeste de la capital, comprometiéndose a no ceder la empresa a manos extranjeras. En 1842, el hacendado Juan Poé, en representación de la compañía de caminos de hierro de La Habana, compuesta por la mayor parte de los hacendados habaneros, mejora la oferta de la otra empresa compuesta por peninsulares y se hace con toda la infraestructura del ferrocarril y gestión del mismo. Los otros proyectos de líneas de ferrocarril se llevan a cabo mientras se realiza la ampliación de la red inicial. La primera línea se prolonga hacia el oeste con dos ramales, uno a Bauta y otro a San Antonio de los Baños, que se unen en Guanajay y llegan hasta Artemisa, donde se unen al ramal sur de Guira de Melena, que llega hasta Pinar del Río y finaliza en Guane, cerca de la costa oeste. Entre Pejucal y Guines se amplía un ramal hasta el surgidero de Batabanó, cerca del primer asentamiento de la ciudad de La Habana. En 1853 se dispone de una red que prioritariamente era utilizada para el transporte de mercancías hacia los puertos de embarque como Matanzas, Cárdenas y Cienfuegos. Otras líneas se continúan luego hacia el este, llegando a Rodas y Cienfuegos, conectándose con otras líneas del centro y el oriente cubano, llegando hasta las ciudades de Santiago, Guantánamo, Antilla, Bayamo y Banzanillo. Por lo tanto, podría decirse que sin servir estrictamente para la creación de una infraestructura ideal, la ampliación del ferrocarril favoreció la comunicación con el sur y el occidente en el periodo colonial y propició el desarrollo de la actual red ferroviaria desde la independencia de la isla hasta nuestros días.